Estilo único y original de la reina de la jarana cochamarquina Karina Jiménez Sacramento KJS Producciones Corazón de piedra quisiera tener para no llorar Para no sufrir Este sufrimiento que llevo en mi pecho Poquito a poquito ya me está matando Poquito a poquito ya me está matando Corazón de piedra quisiera tener para no llorar, para no sufrir Ya no estés llorando amiga mía, mejor sigue cantando con amor Un guanoqueñito de lindos ojitos ha decepcionado a mi corazón Desde aquel momento ya no sé qué hacer Ay, 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 ay mi vida, qué triste es mi vida Ay, ay, ay mi vida, qué triste es mi vida Cómo duele el corazón Corazoncito, corazoncito, corazoncito decepcionado Si estás llorando, si estás sufriendo, pero algún día lo olvidarás Corazoncito, corazoncito, corazoncito decepcionado Si estás llorando, si estás sufriendo, pero algún día lo olvidarás Todo el mundo con la H, la por arriba Arriba, venga, arriba ¡Karina Jiménez! Para todo el mundo con amor Y con cariño Ciano Cari, Cari Ay, ay, ay Así se baila Con cariño para Manuelito Vázquez Violeta Yana, en hollón querido Zapateadito, al estilo Naván Elmer Méndez, Zenaida, Guamán Arriba, arriba, ahora, eso, así, así, así Arriba, no voy, triple, Zamperito, con chau, una dulzura Pica, pica, Miguelito Salas Ey, chiquita bonita, muévete, muévete, muévete Unita más, otra más, con carita Jiménez No hay más No hay más No hay más Gracias.